ok so así las voy a tratar de desjuntar y luego ponerlas ahí no sé como en el no sé cuando ponerlo bueno esperemos que esto de zanahorias a ver, díganle hola so espero la otra bueno la otra como se secó y la arranqué porque ya estaba seca y esta plantita espero que si de frutos lo tengo más semillas nada le eché un poquito ahí está ay, ¿qué es eso? ¿y eso qué? lo voy a sacar a ver lo estoy poniendo más adentro ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? saludale mi hermanita estornudó listo ya se lo quité hola plantita te queremos mucho si no han visto el video de que abro un mazapán un mazapán sin romperse vayan a verlo y ¿qué nombre le podría poner? creo que vamos a hacer la ruleta otra vez para el nombre no sé qué puede ser espero que crezca bien un mazapán Ok, pues espero así que esté bien mi planta de frutos y así. Los veo en otro video. No olviden darle un like y suscribirse a mi canal. Me ayuda muchísimo. Y bye. Los veo en otro video.